Desde 2007, en Compartamos Banco nos hemos dedicado a enaltecer las historias de vida de nuestros clientes. Sabemos que la vida se conforma de momentos, momentos de esfuerzo, de crecimiento, aprendizaje, sueños y éxitos. Nos enseñaron a creer que los sueños solo se construyen desde niños. Hoy sabemos que se construyen con trabajo duro, dedicación, esfuerzo y las ganas de hacer un mejor país. Por eso, con el premio Emprendedores Compartamos, reconocemos las trayectorias de éxito de nuestros clientes. Junto a ellos, hemos sido testigos de grandes retos y cambios que con resiliencia, pasión y compromiso, mano a mano, hemos salido adelante. En Compartamos Banco, seguimos evolucionando siempre con nuestro cliente al centro. Creemos firmemente que las buenas acciones son las que nos hacen trascender. Este 2021, Premio Emprendedores Compartamos cumple 15 años, inspirándonos con miles de historias de entrega y dedicación. Gracias a todos los colaboradores que con su trabajo día a día nos hace ser la mejor empresa para México. Así como a todos los clientes por ser un ejemplo que nos motiva a dar lo mejor de nosotros para construir un mejor país.